El Diamante de los Teclados Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el aguardiente que ya está muy poco Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Y con este frío que me está matando Y el aguardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta mamita, que me estoy mojando Ábreme la puerta mamita, que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más de aguacero, me estoy congelando Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco y con este frío que me está matando Y el aguardiente que yo está muy poco Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco y con este frío que me está matando Y el aguardiente que yo está muy poco Ábreme la puerta mamita, que me estoy mojando Ábreme la puerta mamita, que me estoy mojando Ya no aguanto más que aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más que aguacero, me estoy congelando Ya no aguanto más que aguacero, me estoy congelando Y este saludo se va especialmente para TSP RECORD, al paligenero Tirso San Pedro Eso, eso Música Hoy, antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vaya nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo El diamante de los teclados Brillando Solo para ti No Yo Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vaya nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo Te amo No sé estar sin ti Te amo El diamante de los teclados Primero Solo para ti Oh qué gusto Oh qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Aquel día en que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando Esperando encontrar el motivo Del enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días Las semanas y hoy hace tres meses Que me vuelvo Que me vuelvo a mirar Que me vuelvo a mirar en tus ojos Y me siento feliz al besarte Oh qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Y esta melodía se va Hasta la brecha veracrucera Desde la ribera Hasta la chaca Y para toda la gente También Dios lo va a ver el club Es el ritmo Brilla que brilla Suéltala diamante, suéltala Oh qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto de volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovial Oh qué gusto volverte a encontrar Oh qué gusto volverte a ver Ya se va y no volverá Es mejor que ya no vuelva más Sola irá y yo no vuelvo a más Fue traición de amor que no perdonará Nuestro amor fue pasión Jamás creí que tú te fueras mal Ya tardes para implorar perdón Si mi amor se fue, qué sé yo Cuando tengas un amor no juegues con él Porque llega el día que cambie y mi cuenta te des Y lo que pasará, tú ya lo sabrás Ya no te querrá Tú dirás si ella me quiere a mí Y qué fue lo que ella la hizo cambiar Y mi castigo será el no tenerte a ti Culpa mía por haberte engañado así Ya se va Oh, ya se va La mujer que más quiero ya se va Tú dirás si ella me quería a mí Culpa mía por haberte engañado así Ya se va Oh, ya se va Oh, ya se va La mujer que más quiero ya se va Tú dirás si ella me quería a mí Culpa mía por haberte engañado así Culpa mía por haberte engañado así Sí Ya se va Ya se va Ya se va Oh, ya se va Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás La otra tarde fui a bailar en el barrio La Pastora Y una chica tentadora me decía en su cantar Si tú quieres barrandear, véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas, baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás La otra tarde fui a bailar La otra tarde fui a bailar en el barrio La Pastora Y una chica tentadora me decía en su cantar Si tú quieres barrandear, véngase conmigo ahora Vamos a pasar las horas, baila y baila sin parar Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás Tomando ron con Coca-Cola Ahí dicen papá y mamá No te enamorarás y así te divertirás No te enamorarás y así te divertirás El día mantiene los teclados El día no es solo para ti Allá para la febrera de Arrangel Desde Tuzpan A la de Chicharito Salud para la familia Medina Griego Dolor de amor Tu adiós me dio Y también mató en mí La ilusión aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca, jamás Dolor Uh, de amor Adiós Amor Te puedo decir Ya no hay rencor En mí Solo hay Dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca, jamás Dolor Uh, de amor Quise amar 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 De verdad Y solo Recibí Tu falsedad Nunca más Volveré a Querer Como a ti Te amé Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca, jamás Dolor Uh, de amor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca, jamás Dolor Uh, de amor Quise amar 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 De verdad Y solo Recibí Tu falsedad Nunca más Volveré A Querer Como a ti Te amé Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca, jamás Dolor Uh, de amor Llevo una herida Sana Un 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 . . . . . . Tienes que bailar como el negro José Ese negro sabe mover bien los pies Tienes que bailar como el negro José Ese negro sabe mover bien los pies Se mete a la pista y empieza a bailar Todo le se enreda y empieza a gozar Todo le se enreda y empieza a gozar El diamante de los teclados Solo para ti Tienes que bailar como el negro José Ese negro sabe mover bien los pies Tienes que bailar como el negro José Ese negro sabe mover bien los pies Se quita el sombrero y avienta después Y lo pisotea y lo agarra otra vez Se quita el sombrero y lo avienta después Y lo pisotea y lo agarra otra vez Levanta las manos con mucha emoción Y a todos le gritan, le gritan sabor Levanta las manos con mucha emoción Y a todos le gritan, le gritan sabor El saludo sepa Para El pachuco segura Annali mi raro Esta es la buena Esta es la buena Saludo a la Modera Cruz Ese saludo es para ti Álamo Música 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 No puedo explicarme lo que me pasó Solo se quedó y surgió Y la vi, y la vi Su cara era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Ejejei Era mi chica angelical Música 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 El diamante de los teclados Música 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 No puedo explicarme lo que me pasó Solo se quedó y surgió Y la vi, y la vi Su cara era tan bonita Somos ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Era mi chica angelical Esa linda chica yo la quiero ver Entregarle todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Era mi chica angelical Era mi chica angelical No pude más que suspirar Gracias por ver el video. 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 ¡Sabor a Durazno! ¡Sabor a Durazno! Y esta melodía dedicada especialmente para la señora Norma Campo. ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! Es que yo vivo totalmente enamorado Y hasta ahorita lo he callado Dice mi amiga que al mirarla me fascina Y ni cuenta ya se ha dado Y no he encontrado la manera de decirle cuantas veces le he soñado Y tengo miedo de decirle que la quiero, el corazón me lo ha robado Siempre en mi mente está presente, donde quiera que la encuentre Ella ha sido sol caliente, que en mi pecho vive ardiente Y no encuentro la manera de decirle que ella vive en mi Ella me mira como amigo porque yo si lo he sentido Pero tengo miedo de no ser correspondido La llevo grabada muy adentro de mi corazón Y siempre en mi mente está presente, donde quiera que la encuentre Ella ha sido sol caliente, que en mi pecho vive ardiente Y no encuentro la manera de decirle que ella vive en mi Ella me mira como amigo porque yo si lo he sentido Pero tengo miedo de no ser correspondido La llevo grabada muy adentro de mi corazón ¡Y es que yo vivo totalmente enamorado! ¡Y hasta ahorita la he callado! Y siempre en mi hotel Es de mi amiga que al mirarla me fascina y ni cuenta ya se ha dado No he encontrado la manera de decirle cuantas veces la he soñado Hoy tengo miedo de decirle que la quiero al corazón me lo ha robado Siempre en mi mente está presente donde quiera que la encuentre Ella ha sido sol caliente que en mi pecho vive ardiente Y no encuentro la manera de decirle que ella vive en mi Ella me mira como amigo porque yo así lo he sentido Pero tengo miedo de no ser correspondido La llevo grabada muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente está presente donde quiera que la encuentre Ella ha sido sol caliente que en mi pecho vive ardiente Y no encuentro la manera de decirle que ella vive en mi Ella me mira como amigo porque yo así lo he sentido Pero tengo miedo de no ser correspondido La llevo grabada muy adentro de mi corazón El saludo se va especialmente Allá pa' la familia Miranda Torres ¡Al morro loco! ¡Hey! 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 Cuando yo vi bailar a rosa se movía tan guapachosa Que no dejaba de pensar que no dejaba de pensar Que buena rosa pa' gozar como le gusta pa' chambiar Que buena rosa pa' gozar Mirena Rosa, la de Reynosa Como se mueve tan guapachosa Mirena Rosa, la de Reynosa Esa charanga como la goza ¡Hey! El diamante de los teclados Cuando yo vi bailar a rosa se movía tan guapachosa Cuando yo vi bailar a rosa se movía tan guapachosa Que no dejaba de pensar Que buena rosa pa' gozar como le gusta pa' chambiar Que buena rosa pa' gozar Mirena Rosa, la de Reynosa Como se mueve tan guapachosa Mirena Rosa, la de Reynosa Esa charanga como la goza ¡Hey! ¡Hey! Cuando yo vi bailar a rosa se movía tan guapachosa Cuando yo vi bailar a rosa se movía tan guapachosa Que no dejaba de pensar Que buena rosa pa' gozar como le gusta pa' chambiar Que buena rosa pa' gozar Mirena Rosa, la de Reynosa Como se mueve tan guapachosa Mirena Rosa, la de Reynosa Esa charanga como la goza ¡Hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Y este saludo se va especialmente para Gutiérrez Barrios, para la familia Medina Reyes, para don Agustín Medina y para doña Quina, ella es doña Quina. Gracias a todos ustedes, hemos elaborado nuestro segundo volumen musical, ya lo grato de todos ustedes, es el ritmo que brilla de Pepe Pepe Luis, el diamante de los teclados. Amor, tranquila no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente, dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo plevar No temas, no hay cuidado No te culpo haber pasado Ya lo ves La vida es así Si tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuyo Serás la gata Bajo la lluvia Y maullarás por mí Amor Amor No sé No sé, no digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Ya sé que no has querido Hacer llorar a un gato herido Amor Amor Si alguna vez nos vemos Por ahí Invítame un café Y hazme el amor Y si no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves Ya lo ves La verá Y ya no seré tuyo Serás la gata Bajo la lluvia Y maullarás por mí Dedicada para ti Vicky Vicosa Hasta el cielo ¡Gracias por ver el video!